Para los franceses, las familias francesas son muy importantes los espacios públicos de recreación. Este es un parque que está equipado para juegos de niños, para que las familias caminen, para que vengan a recrearse, especialmente durante la época de otoño, de verano. En los parques han puesto acceso a internet, juegos, aquí podemos ver, hay unos parques acuáticos, están acondicionados para que la gente pueda venir a recrearse. Me recuerda cuando, miren ahí, creo que están haciendo sesiones de fotos para algún matrimonio. Miren este parque con sus cisnes, unos cisnes, patitos o patos. Hay para caminar, las familias vienen con sus niños. Allá en el fondo pueden ver todo un parque de diversión, un playland park. Y todo está acondicionado también para que, miren la cuestión verde, la cuestión que es la grama, para que la gente pueda venir, hay lugares para jugar. Allí se puede jugar, tenis de mesa. También ese espacio que se ve para allá es para que la gente que quiera jugar petanca también lo haga. Hay un espacio verde para darle cabida a árboles y a vida rural. Miren el tipo de flores que hay. Bueno, esto es Asnier-sur-Seine, desde París. Ahí nos vemos.